¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Tengo el honor de tener a mi lado al candidato presidente municipal, Chucho Porto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy contento y muy feliz sobre todo porque ahorita vine a recorrer el Mercado 28. Es el segundo mercado ícono de Cancún. Cuando yo llegué hace 40 años, aquí venían mis papás como en el 23 o en el 28. A surtirse. No existían los supermercados, grandes, las tiendas, mejor dicho. ¿Era este Mercado 28 o el Mercado 23? Candidato, faltan menos días para el día de la votación. ¿Hay confianza en un triunfo en las urnas? Totalmente. Estoy muy no confiado, diría, sino agradecido con la gente de su voto de confianza. Eso sí, para que podamos ganar este 6 de junio. Sobre todo porque reconocen a un cancúnense como un servidor Chucho Porto. Y que aquí crecimos, aquí estudiamos, aquí nos casamos y aquí tenemos a nuestra familia. Seguramente usted, como muchos otros cancúnenses, se han percatado de que varios de los semáforos no están funcionando, poniendo en peligro a cada cancún. Sí, es correcto. De hecho, nos lo han dicho los trabajadores que vienen de la Riviera Maya. Tardan mucho para entrar de la Colosio para salir hasta la López Portillo. Cerca de una hora 30 se avientan. ¿Por qué? Porque la sincronización de los semáforos no van de acuerdo a cómo va el tráfico vehicular. Tenemos que trabajar en ello también. En la administración actual se ha incrementado la violencia contra las mujeres. ¿Cómo generar conciencia y prevenir la violencia contra ellas? Va a ser en dos sentidos. Uno, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, junto con mi esposa Laisley Ávila, que vamos a estar trabajando y atendiendo esos temas, dando desde la perspectiva de género, asistencia jurídica, psicológica, en fin, junto con también el tema de crear una dirección de atención a la mujer, de la no violencia con la mujer, allá en la Dirección de Seguridad Pública. ¿Cuál es la propuesta del EDV? La del día de hoy estamos viendo y reactivando los mercados, que son prioridad para los cancuneses, para la reactivación económica. Y hemos firmado hoy un compromiso aquí, donde vamos a reencarpetar los estacionamientos del Mercado 28, traer la ruta de camiones para que llegue el turismo acá y, sobre todo, que haya seguridad. El lunes se le hizo una invitación abierta a todos los candidatos por parte de la campaña del pueblo. ¿Usted asistirá para apoyarlos? El próximo domingo. Bueno, nosotros tenemos ahorita, mañana, un foro donde vamos a hablar sobre la anticorrupción y si nos invitan, nos hacen llegar la invitación, con mucho gusto atendemos. Al final de cuentas, nosotros vamos a gobernar Benito Juárez. No importa la libertad que tenga en este sentido de cómo sea la persona, lo que debemos respetar es la libertad de expresión, la libertad de creencia y preferencias sexuales. Sean altos, gorditos, chaparritos, güeritos, vamos a trabajar para todas y todos, sin discriminación. Hay que ser inclusivos e incluyentes. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues decirle a la ciudadanía que ya estamos a días y que este 6 de junio, razonen bien su voto por un cancunese como es Chucho Paul. Esa hora, rescatemos Cancún. Gracias, Cancún. Gracias, hasta luego. Amigos de Cancún Channel, estas son las palabras del candidato Chucho Paul. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Miguel Luna. Nos vemos en una próxima emisión.